91 años de fundación, la historia continúa. Este año, la herencia textil vivirá. En noviembre, disfruta del evento ferial más importante del Ecuador, la Expo Andrade Marín 2015. La oportunidad perfecta para comprar, vender, conocer y disfrutar de nuestra industria textil. Shows artísticos nacionales e internacionales. Chivas, bandas de pueblo, gastronomía, turismo religioso, de aventura y cultura en un solo lugar. Vive, siente la Expo Andrade Marín 2015. Comparte los 80 años de parroquialización, de la tierra donde nace la historia y la herencia se vuelve parte de nuestras vidas. Te esperamos este 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en el Complejo Fábrica Inbabura. Antonio Ante, tejiendo desarrollo.